En esta Navidad, conéctate con el entretenimiento de Claro Hogar, con internet de 75 megas a tan solo 41 dólares. Claro presenta la sección económica. Al iniciar este 2024, transcurre la mitad de la actual administración. Es por ello que especialistas en la materia instan a las autoridades a revisar y cambiar las políticas económicas del país, ya que hasta los momentos no han dado los mejores resultados. Nelson Ávila detalla algunos de estos cambios necesarios. Tenemos que reformular no solamente la política fiscal, sino que también la política financiera, o sea, la que tiene que ver con los bancos, todo el sistema financiero. Tres, tenemos que reformar la política monetaria. Cuatro, tenemos que reformar la política cambiaria y crediticia. Quinto, tenemos que reformar al mismo tiempo la política de importaciones. Sexto, tenemos que reformar la política de exportaciones. Pero mientras en realidad no existe una visión integral del problema, entonces tendremos parches y los parches no les resuelven el problema en su totalidad. Melcho Rodríguez, economista, explica que en estos próximos años del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, están llenos de desafíos. Es por ello que se debe priorizar en estos cambios para beneficiar al pueblo. La parte económica, pero sí lleva una serie de medidas en las cuales se debe seguir trabajando. Algunas de las medidas que han tomado consideramos que sí son acertadas, pero todavía se queda en deuda. ¿Por qué? Porque si vemos nosotros que la parte de empleabilidad es la que tenemos mayores deficiencias en este momento, es donde le tenemos que apuntar más y es donde ellos tienen que ser más creativos. Porque si continuamos con las mismas medidas, en las mismas situaciones, el mismo resultado. O sea, que vamos a tener generación de empleo baja a nivel de la tasa de empleabilidad y por lo tanto en Honduras esa situación es bastante grave, la consideramos que es bastante grave y es ahí donde tienen que ser más creativos en la parte de impulsar la parte productiva para la absorción de mano de obra y llamar a la inversión también extranjera que venga a invertir a este país y que tengamos los mejores resultados como hondureños. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a través de Santiago Herrera, gerente de política económica de esta institución, considera vital que se apueste por el empleo como parte de las políticas públicas para mejorar la economía del país. El 2024 parece tarde, pero no quiere decir que no trabajemos y estamos a tiempo. Hoy, 2 de enero, volvemos a decir, señores, empleo más empleo, empleo decente. Es lo que necesita el pueblo hondureño para mejorar los ingresos de la familia y para mejorar su nivel de bienestar. Francisco en el numeral 168 de Fratelli Tutti nos recuerda que es imperiosa una política económica activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Edi Romero. En esta Navidad, conéctate con el entretenimiento de Claro Hogar con Internet de 75 megas a tan solo 41 dólares. Claro presentó la sección económica. ¡Gracias! ¡Gracias!